La mañana y nos metemos ya en la siguiente entrevista que les prometíamos para hoy que tiene que ver con una actividad ciclista que ya la hemos tenido aquí en Arriba Gente y hemos informado en otras oportunidades, pero en este caso, del 17 al 20 de enero se va a realizar la tercera edición del Tour Femenino de Uruguay donde cientos de ciclistas latinoamericanas se estarán reuniendo en Minas, en La Valleja para recorrer un total de 360 kilómetros y para reconocer justamente detalles de esta actividad estamos recibiendo a Juan Berner, que es organizador del torneo y a Fabiana Granizal, que es ciclista y que luego de esta competencia comienza a prepararse para los Juegos Panamericanos ni más ni menos. ¿Cómo andan? Buen día. Buenos días, Danilo. Bueno, bienvenidos otra vez, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Danilo, Lorena y a toda la producción por abrirnos las puertas para contarle a la gente lo que es la actividad ciclística de las chicas y contar lo que es la actividad del tercer Tour Femenino y también el trabajo de ellas, el entrenamiento, el trabajo y bueno, los avances que han tenido en estos años gracias a las competencias y gracias a estos espacios que ustedes nos han abierto. ¿Qué característica tiene este año la actividad? Bueno, más o menos se mantiene como los años anteriores son cuatro etapas en ruta más una contrarreloj individual el recorrido en La Valleja más o menos se reparte más o menos igual la primera etapa como siempre un poquito más suave que es Minas, Solís de Matadojo Minas tiene 80 kilómetros, no es tan brava en cuanto a repechos después sí, bueno, ahí para aclimatarse un poco el pelotón esperamos dos equipos de Brasil, un equipo de Paraguay y Argentina es libre también porque la competencia tiene la característica que se participan por equipos y también si una ciclista no tiene equipo puede participar en forma individual ¿Cuántos ciclistas participamos? Y vamos a tener unas 60 más o menos de los cuatro países unas 60 de los cuatro países que es un buen número para el nivel digo, de las ciclistas que pueden afrontar una competencia de etapas de esa característica, porque quizás hay competencias de un día como los fondos y eso que ya es más fácil porque es un día solo pero cuatro ya requiere otra preparación, otro entrenamiento y otra resistencia de parte de ellas Fabiana, ¿cómo estamos? Las ciclistas uruguayas a nivel, por ejemplo, de las vecinas de la región Y nos estamos preparando para tratar de llegar al nivel de ellas Venimos de hace cuatro años más o menos cada vez acercándonos un poco más a ese nivel y bueno, por suerte tenemos competencias como la... en realidad ahora, Uruguay y solamente el tour para poder medirnos con las extranjeras ¿Qué preparación te requiere para participar de esto? Eso también es una forma de prepararte para el Panamericano, ¿no? Sí, venimos más o menos desde el principio de año con trabajo de musculación del año pasado, ¿verdad? Porque esto sería la competencia cumbre para terminar la temporada musculación y muchas horas de entrenamiento ya sea tanto de trabajo resistencia como las otras capacidades que se hace bastante duro y minas también Claro, yo te iba a decir, el trazado que tiene además la competencia por las serranías, por la geografía del lugar es complicado, ¿no? Es complicado, es muy duro y bueno, implica un desgaste al que no estamos acostumbrados ya que durante todo el año prácticamente se corre en circuito Claro Pero bueno, el lugar es hermoso es bien seguro y bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿no? ¿Cuánto hace que estás dedicada al ciclismo? Yo hago ciclismo desde los seis años Paré en el 2009 por temas personales y volví en el 2015 después de haber tenido a Camila Ajá Iba a preguntar eso ¿Entrenamiento exigente? ¿Qué demanda horas? ¿Cómo combinás eso con, por ejemplo, esa madre que ahorita acompaña Camila? Sí, por suerte tengo un apoyo y una contención familiar que es de 10 Federico, mi marido se hace cargo de Camila mi familia, tanto mis padres, hermanos y los padres de él tenemos una combinación bastante estructurada en eso para poder cumplir con lo que es trabajo también el entrenamiento y ser madre, esposa y todo el resto Capítulos no menores que, digamos, ustedes tratan de estar en las mejores condiciones para encarar una competencia pero tenés que trabajar, tenés que hacer las ocho horas tenés que atender la casa a las niñas o sea, más allá de la colaboración y de la red familiar, ¿no? Eso Es bastante complicado y demanda mucho esfuerzo ¿Cuánto entrenas a la semana? Habitualmente Supongo que ahora el entrenamiento para esta competencia se va a haber fortalecido pero en el año, habitualmente Durante el año yo tengo una situación particular de que yo tengo dos trabajos soy profesora de educación física en primaria y de mañana estoy en la escuela al mediodía corto que es cuando salgo a entrenar entreno poco relativamente una hora y media, dos horas y después entro al otro trabajo ¿Recomas el trabajo? Que salgo a las ocho de la noche de Specialty el local que a su vez me sponsorea y me da la bicicleta para correr ¿Y te da tiempo para algo después o no? Y después llegar a la casa ya más o menos tener organizado el tema de la cocina todo eso porque tampoco nos podemos relajar con el tema de la alimentación y ya a las 10 ya estoy bastante agotada Al sobre No hay mucho más no hay mucho más para hacer Juan, ¿está creciendo el ciclismo femenino en Uruguay? Yo, una percepción que tengo y de Montevideo y zona de Ciudad de la Costa veo cada vez más mujeres arriba de la bicicleta Sí, sí, por suerte sí como te decía en ocasiones anteriores muchas veces el ingreso es por la mountain bike y luego se vuelcan a la ruta ahora tenemos unas chicas nuevas de la costa que se sacaron licencia ayer de ruta competían en mountain bike y bueno, empezaron a entrenarse ya hace tiempo en ruta ahora se federaron como ciclistas de ruta bueno, hay clubes nuevos como el Club Ciclista Fénix que tú lo conoces va a ser equipo femenino ahora parece Esa es buena noticia Sí, por suerte sí el Club Ciclista Fénix se suma La Costa Ladies también un club nuevo de canelones Aguas Corrientes Aguas Corrientes de Canelones también Club Ciclista Ciudad del Plata por ejemplo también que hace ciclismo masculino en buen nivel y tiene ciclistas femeninas entonces eso alienta a que ellas y que otras ciclistas se pongan a entrenarse porque tienen certámenes como el Tour Femenino Internacional y tienen la posibilidad de como Fabiana Granizal que fue un panamericano de ciclismo en San Juan y entró séptima ahí clasificó para los Juegos Panamericanos de Perú bueno, ahora ella le va a contar pero tiene la posibilidad de ir a correr a España va a defender un equipo de España luego del Tour ella se está preparando en ese tema que nos da mucha alegría porque hemos conocido de cerca el sacrificio de ella y de otras también pero de ella en cuanto incluso a su transformación usted la ven así delgadita ahora pero ella cuando empezó en el 2015 retomó obviamente que la transformación que tiene una mamá el cuerpo le cambia tuvo que retornar al deporte volver a adaptar su físico al sacrificio y a la bicicleta bueno, ahora está en línea y yo pienso que este año estamos con posibilidades de pelear la clasificación general de la prueba los años anteriores la ganó el primer año una cubana el año pasado una argentina y yo pienso que vamos por la uruguaya este año este año yo pienso que ya ellas han crecido deportivamente y madurado para hacerle guerra ¿cuándo es el Panamericano fue ganado? los Juegos Panamericanos son en julio primera o segunda semana porque yo estaría el cupo me permite correr tanto en pista como en ruta y la primera semana es pinta ¿vas a hacer las dos cosas? voy a hacer las dos cosas ¿qué te gusta más? siempre corrí ruta desde chiquita pero la verdad que la verdad que me encantó es una disciplina distinta es bastante más exigente pero el Omnion que es la disciplina que yo corro tenés cuatro oportunidades de repechar entonces está está muy bueno a mí me gustó mucho y a propósito decía él que vas a ir a España ¿cómo es eso? justamente cuando empezó el campeonato de pista acá que lo hizo el cruz ciclista Fénix empezamos a bajar a la pista otra vez con la intención de preparar los nacionales y acá corremos con los hombres ¿no? porque debido a la poca cantidad de de ciclistas que bajaron a la pista tuvieron que hacer una categoría entreverada y bueno y me fue bastante bien John Irborne que es el dirigente del club ciclista Fénix tiene contacto directo con Héctor Rondán que es un uruguayo que hace muchos años se fue para allá y tiene clubes hace años que tiene clubes allá y ha dado también la oportunidad a otros uruguayos de ir y bueno y se enteró de que estábamos en buena forma y nos convocó bueno bien muchísimas fotos para el tour y también para ti para esta competencia y para los panamericanos después bueno muchísimas gracias te cuento un poquito las etapas que tengo un ratito la primera etapa es Minas Solís de Matajo la segunda vamos a ir hasta por ruta 8 hasta la ruta 13 y volvemos son 60 kilómetros el sábado son 103 kilómetros vamos hasta por ruta 8 hasta el empalme de la ruta 39 y volvemos y el domingo es por ruta 60 que es la que tiene el Ramallo así que invitamos a la gente que el domingo si quiere pasarse un fin de semana en el Minas y agradecemos a la intendenta y a toda la gente que acompañen obviamente que el tiempo acompañe también que acompañen todas las ediciones para que puedan tener una buena actividad muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por la oportunidad de contarle a la gente bueno muy bien cerramos entonces la entrevista con Juan Berner y Fabiana Granizal